El Cuerpo Policíaco está cooptado por la corrupción. Hay falta de policías estatales y municipales, sino también corrupción en estas instancias policiales, por lo tanto requerimos de una fuerza adicional, y la Guardia Nacional va a ser complementaria del esfuerzo que vamos a hacer, manifestó el político veracruzano. El mandatario rechazó que con la presencia de la Guardia Nacional se militarice su entidad, ya en campaña dije que en Veracruz requerimos de la coordinación con las fuerzas federales. Se incrementará el salario a la policía estatal de entrada, y hay un esquema de incremento salarial. Mediante capacitación a fin de formar policía de proximidad el problema en Veracruz no son los exámenes de confianza los cuerpos policíacos, sino, su sueldo que va de los 1.000 pesos a 11.000 pesos mensuales así no se va a poder, agregó. De entrada lo vamos a incrementar 30% el salario a todos los policías estatales, concluyó Cuitláhuac García. Justicia detienen a siete ex-policías por desaparición forzada en Veracruz.